Mexica OG, Cartona Hacemos lo que queremos Arriba, arriba raza Chicardona Yo, yo, aquí estamos Calle Cardona Que TV Studios ya sabes homi Y a Patti Monterola La estrellilla desnuda Se foto séptimo Dorola Jennifer Peña No mejor Jennifer López Matejualda Llegará Fue por algo y burro Luis Miguel Ese más y está bien Le dio en cara a Sofía Dicicientes también Andrés García por...